Hola, 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 esta sección de Rural Animation Studios concierne a quejas, a quejas de mi parte, así como ustedes se quejan siempre estúpidos, yo también me puedo quejar mucho, es una animación de mis quejas porque se me da la gana así, ahora, muchos me dicen que algunos capítulos no están chidos, ni modo, ni modo, no te gusto, ni modo, que puedo hacer, que puedo hacer, quiero que te de gusto, a ti, quien eres, nadie, nadie, ahora aclarado eso, creo que debo proceder a explicar que es esta página, básicamente son todos los proyectos negros, es decir, groseros, antisonantes que he hecho, y pues, la verdad no son todos, pero algunos, algunos, y si no les gusta, ni modo, porque ya estoy viendo, imbécil, como te estás quejando, eh, me gusta, eh, 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 no, me importa, otra cosa, no odio a los emos, no los odio, nomás, los menciono, y ya, pero no sé si, clenco, eh, porque odias a los emos, eh, no los odio, ya cállense, y ya creo que es todo para iniciar esta página, y ya, muchas gracias, fin.